Me parece que hay un formato nuevo en la historia del arte que nos puede ayudar a comprender y a estudiarlo individualmente de su entorno y de su contexto. Entonces se trata de un programa de postdoctorado que estoy desarrollando en la Universidad de Buenos Aires, que lo divido en tres partes. Lo hemos presentado en el encuentro de Comodoro Rivadavia, donde hablamos de este nuevo formato que son las placas conmemorativas. Entonces, en Comodoro Rivadavia, este año, en el encuentro de la Red Nacional de Argentina, presentamos este proyecto. En el encuentro de numismáticos de Argentina, hicimos el desarrollo, descubriendo las nuevas tipologías que tiene la placa conmemorativa, que me gustaría presentarles a ustedes para que puedan comprender que es un formato muy diferente a la medalla y al relieve. Entonces, me gustaría presentarles este nuevo formato, que no se trata de una medalla que es portátil, ni se trata de un relieve que está integrado a una gran obra de arte y que tiene valores narrativos, como hoy puede ser un teléfono o una tablet, sino que la placa conmemorativa es un formato autónomo, pero que está adherido a otro monumento de mayor tamaño. Entonces vamos a estudiar un nuevo objeto en la historia del arte, que es la placa conmemorativa, independientemente de su entorno. Entonces tengo que demostrarles a ustedes que la placa conmemorativa es autónoma del entorno, para que amerite estudiarla individualmente y poder escribir monografías, viajar y hablar de esta cuestión nueva. Entonces vamos a hablar de esta tipología nueva, que según su fabricación, según cómo se fabrique, vamos a encontrar placas que son de distinto origen. Hay una industrialización muy importante en el siglo XIX en relación a las placas conmemorativas, que es la galvanoplastia, la fundición. Hay placas semiartesanales, donde grandes escultores que han prosperado en el siglo XIX y XX, han puesto sus talleres y las empezaron a vender por catálogo, como por ejemplo Santiago Girola. Y hay placas de autor, que son las que más nos interesan, porque hay grandes firmas, todos los grandes escultores de Argentina y también de Italia, fundamentalmente lo que estudió es Argentina, han tenido en su haber placas conmemorativas. Entonces, en cuanto a su función, vamos a encontrar en monumentos las placas conmemorativas, que es la que se suelen robar, por lo menos en Argentina, en los edificios, cuando se inaugura un edificio, cuando se conmemora algún aniversario, en las calles, para identificar cuando se inaugura una calle, la mayoría en Buenos Aires han sido saqueadas, robadas, y vamos a encontrar, las que nos interesan en este encuentro de la red iberoamericana de cementerios, las placas conmemorativas funerarias, que es el objeto de estudio nuestro, que como es una obra de arte autónoma, independientemente del mausoleo del Panteón, también podemos hacer una historia de los estilos, es decir, podemos ver que hay distintos períodos, placas neoclásicas, placas románticas, placas Art Nouveau, placas Giovanni Steele, placas del modernismo catalán, placas Art Deco, que son las que se llevan porcentualmente la mayor cantidad de la producción. Si se puede apagar la luz, voy a agradecer, si fuera posible, para las que vienen ahora, perdón. Son placas de vanguardia, y fundamentalmente en esta época que uno cree que la placa conmemorativa ha muerto, han resurgido placas hiperrealistas con nuevas tecnologías como la impresión 3D, la computación, fundamentalmente, las placas hiperrealistas son muy interesantes, esta de un querido colega que murió en un ataque de la subversión, han hecho su familia de la Recoleta una placa conmemorativa hiperrealista, en fin, quería presentarles este nuevo formato. Estando claro que se trata de un nuevo formato, ahora quiero tratar de intentar mostrarles cómo la placa conmemorativa me parece que es una obra de arte autónoma, y voy a explicar rápidamente en 5 casos por qué. 5 casos vamos a ver del cementerio de la Recoleta. El primer caso que tenemos acá es una arquitectura romántica, pero que si observamos una de sus placas, para tomar una, porque no es cuestión de estar acá 7 horas hablando de placas, tomamos una como muestra, vamos a ver que en un monumento romántico tenemos una placa con una estética art deco, de manera tal que acá ya vemos un duelo de estilos, porque el monumento obviamente se hace antes, y las placas se van ubicando después, entonces hay una asincronía entre el estilo del espacio arquitectónico y de la placa adherida, de manera tal que ya hay un principio de autonomía. Fijémonos el caso número 2, un monumento neoclásico, que tiene varias placas, pero vamos a tomar las laterales, de las laterales vamos a tomar una como muestra, y ahí vamos a ver el Arnubó, en un monumento neoclásico, una placa Arnubó. Tercer caso, para no hacerla larga, un monumento neogótico, como pueden apreciar, vamos a, del elenco de placas que están adheridas, vamos a tomar algunas, ¿no? Sí. Yo te puedo dar más tiempo, pero va muy rápido, y como que estamos así como bajo bien. Ah, muy bien, sí, me lo he acostumbrado. Lo que pasa es que en el Congreso anterior me dieron 7 minutos. Bueno, bueno, perdón, está muy bien, perdón, disculpen la velocidad. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Volvemos a empezar? No, bueno, disculpen. Yo lo que pasa es que pienso en Rosendo, y como me ha pasado muchas veces estar en último término como cierre, el síndrome de Rosendo, ¿no? Que todos la hacen larga, los que vienen, y el último se queda cortito. Bueno, vamos más despacio. Bueno, entonces vemos acá una arquitectura neogótica. Tú sabes que es un consejo muy bueno, porque me enfermé gravemente en La Paz, caí mal, me llevaron al hospital, porque quise hacer todo, todos los monorail esos que tienen, y después me subió la presión, y chao, me gusté acá, despacio. Bueno, gran consejo. Bueno, estamos en un monumento entonces neogótico, con placas variadas, el lateral izquierdo lo descartamos, porque hay placas muy interesantes, pero Arnubó y de distintos periodos, pero lo que más nos va a interesar es la placa de la derecha, ¿no? Una placa que yo puedo, esto es una apreciación subjetiva, pero me parece que muchas veces el arte que se le aplica a la placa supera al monumento que la contiene, de manera tal que no solo es una obra de arte autónoma, sino que la placa supera al monumento a la que está adherida, en gran cantidad de casos, ¿no? Bueno, gracias por avisarme, que vaya más lento, porque así puedo explicarles otras cosas muy interesantes, sin excederme, ¿no? Ojo, no me des la mano porque te tomo el codo. Fíjense en este monumento, que es el monumento al padre de la escultura argentina, al escultor más grande que tiene Argentina, que es Lucio Correa Morales, que tiene un monumento relativamente humilde, finito como un edificio de departamento modesto. Y fíjense que en el lateral derecho, casi en estado ruinoso, hay dos placas impresionantes. Fíjense la modestia del espacio arquitectónico, ¿no? Y veamos a la derecha, en estado, digamos, ruinoso, dos placas. Y estas placas, ustedes van a poder apreciar el contraste frente al monumento arquitectónico, ¿no? La imagen que ustedes ven de la izquierda es de Carlos Correa Morales, un familiar que pasó al olvido, si bien funcionario bancario, pero no busqué en las distintas guías quién es quién y guía azul de la alta sociedad de la época, aunque no pude encontrar datos, pero en la imagen de la derecha del gran escultor Lucio Correa Morales, tenemos una placa realizada por, tal vez también otro gran escultor argentino, que es Alfredo Bigatti. Para que sepan quién es Alfredo Bigatti, es el autor del monumento más grande que tiene la Argentina, que es el monumento a la bandera de Rosario. Bueno, entonces, este es un cuarto caso y nos queda, si empezamos a hacer análisis del Art Deco de Alfredo Bigatti, nos llevaría mucho tiempo porque no lo podemos encasillar dentro del Art Deco, sino que tuvo también su evolución estilística. Fíjense la calidad de la pátina, el conocimiento de la anatomía, la geometrización de la anatomía, en fin, el uso tipográfico. Podríamos tocar la guitarra durante horas hablando de la tipografía en los cementerios, y ahí podríamos abrir una sucursal que es la epigrafía, pero no hay tiempo. Bueno, quería mostrarles el último caso que me parece de gran interés, que está al fondo. No se queden en la entrada del cementerio de la Recoleta. Por favor, no vayan a ver el monumento de Baperón, que no tiene ningún valor artístico ni estético. Vayan a ver monumentos que a lo mejor no son de grandes personajes, ni han tenido amantes, ni todas esas macanas que suelen decir, pero que nos pueden enseñar mucho en la historia del arte. Bueno, les quería mostrar un monumento. Monumento de la derecha es de un presidente, no lo vamos a analizar ahora. No, vamos a analizar el monumento que está a la izquierda, y que, para que se ubiquen, lo puse en referencia al monumento al presidente Quintana, que es muy interesante, como murió en el ejercicio de su poder, ustedes lo ven ahí yacente, pero no es el caso. Vamos a analizar el de una familia que pocos la recuerdan, que es de Eugenio Mataldi, y placas que están en un lateral. Ahí hay una serie de placas que poco tienen que ver con el estilo neo-bizantino del monumento, sino que, al contrario, vamos a ver un recorrido variado en la historia del arte, desde placas que tienen elementos neoclásicos, en la imagen de la derecha de otro gran escultor que se llamó José Fioravanti, y me quería concluir con el frente de este monumento que es muy interesante porque acá hay un duelo, un duelo a muerte entre dos grandes escultores de Argentina que han hecho una producción impresionante en el siglo XX, y fíjense, estas dos placas, una de Fioravanti y la otra de Luis Perlotti. Ustedes van a cualquier pueblo de la Argentina, Luis Perlotti está en algún lugar, cualquier estación de tren, San Martínez, Sarmientos al por mayor. ¿No es cierto? Pero vamos a ver el tratamiento de estas dos placas. La de la derecha es de un, digamos, ingeniero que desarrolló la red ferroviaria en Argentina en una época. Fíjense el tratamiento de la placa para poder valorar y apreciar la autonomía que puede llevar frente al espacio arquitectónico. La placa tiene elementos hasta podríamos decir futuristas vinculados al diseño industrial, racionalistas porque está el hospital ferroviario, está la terminal San Martín que está en retiro, y está una locomotora que en esas muchas clases que he dado durante 20 años, clases en el cementerio de la Recoleta, tomo examen, hago muchas actividades pedagógicas, cuya presentación le hice en el encuentro anterior de Montevideo. Fíjense en la locomotora que apareció un alumno y me informó bien la historia de la locomotora, de la placa, de este gran funcionario que tuvo la Argentina, pero yo lo que les quería mostrar, más que nada, hago todo este desarrollo para que apreciemos el valor propio que tiene como obra de arte la placa conmemorativa. Y por último, la otra placa que es de José Fioravanti y es prácticamente de la misma época, ya tiene una estética totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Bueno, para terminar, creo que, demostré, ¿no?, que la placa conmemorativa tiene una autonomía propia frente al entorno al que está adherido, por lo tanto, merece una propia historia de los estilos. Ustedes van a encontrar placas conmemorativas ahora por doquier. Esto es como cuando a uno le pasa algo en la vida, ¿no? Un familiar se enferma de alguna enfermedad determinada, después empieza a ver uno por todos los lados casos o le pasa algo agradable en la vida, descubre cómo se llama una flor, entonces empieza a encontrar esa flor por todos lados. Con las placas conmemorativas le va a pasar lo mismo porque están diseminadas en multitud de espacios, ¿no? Muchos tienen un valor estético para estudiar, también en cuanto a su elaboración, van a encontrar escuelas, hospitales, por ejemplo, este es el hospital un hospital oncológico que tenemos cerca de mi casa, van a encontrar placas con un gran valor estético y por supuesto placas conmemorativas funerarias, ¿no? Para cerrar, la historia del arte tiene su propio encadenamiento, ¿no? Que todos ustedes lo conocen y no viene el caso de desarrollarlo, prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. La historia del arte funerario, como dije en la anterior presentación de Comodoro Rivadavia, que presenté esta periodización, tiene también su propia historia del arte que no es la misma que la historia del arte general porque empieza recién en el siglo XIX de manera tal que así como la historia de los cementerios, la historia del arte de los cementerios tiene su propio encadenamiento de estilos distinto de la historia del arte universal, la historia de las placas conmemorativas también tiene también su propia evolución distinta a la historia de los cementerios de la historia del arte universal. No sé si se entendió algo. Bueno, cierro con esto. Mi mayor afán es poder evitar que se sigan robando estas placas conmemorativas, estudiarlas, editarlas, protegerlas, darle su propio valor autónomo porque en general se protege al monumento, al macromonumento y nos olvidamos de ese micromonumento que está adherido que muchas veces tiene un valor estético superior al container al que está adherido. Muchas gracias por todo y bueno, mándenme placas, por favor, si tienen placas y encuentran por ahí y me quieren mandar estos correos, les voy a agradecer. Bueno, eso es todo.